Bueno, hemos vivido ya la quinta noche del ciclo Música en la Plaza, que está enmarcado dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad. Es la sexta actividad que hacemos en el año, si le sumamos a esto el espectáculo de Títeres. Y bueno, estamos también nuevamente muy contentos, el tiempo acompañó muy bien. Fue una noche donde se desarrolló con absoluta normalidad, con un muy buen marco de público, con un programa en realidad para todas las edades, ya que hubo desde música característica, tango, folclore, cuarteto. Y bueno, seguimos nosotros planificando lo que es este programa que es tan amplio y que contempla tantas actividades que le proponemos a los vecinos desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Vicuña Maquena, y también trabajando con otros grupos, con otras instituciones, como en el caso de este fin de semana, que va a ser un fin de semana con muchísimas propuestas culturales para distintos gustos. Y creo que nuevamente Maquena se va a convertir en un polo cultural, dado la cantidad de actividades que hay, ya que el 9, el 10 y el 11 se realiza el tercer motoencuentro que organiza Maquena Biker en las inmediaciones del Club Atlético Belgrano. Y el viernes a la noche y el sábado a la noche va a haber recitales de rock, y bueno, también van a participar bandas de rock de aquí, de Vicuña Maquena, que están enmarcadas dentro del ciclo musical en la plaza, con la única diferencia que en vez de estar en la plaza van a estar en el Club Atlético Belgrano, por eso invitamos a todos los amantes del rock o al público en general a que también se acerque al tercer motoencuentro y a este encuentro de rock que va a ocurrir el sábado. Y el viernes a la noche el Club Atlético San Martín organiza la presentación de Banda 21 y a nosotros también nos pareció interesante auspiciar este programa que organiza, como dije anteriormente, el Club Atlético San Martín, ya que nosotros como municipio éramos los sponsors oficiales de la Fiesta de los Pueblos que este año por distintas razones no se pudo concretar, organizado por esa institución. Nosotros vamos a tener también entradas a la venta para Banda 21 aquí en la Dirección Municipal de Cultura. Y también el domingo va a estar el ciclo de música en la plaza, porque si bien en un primer momento se pensó que no lo íbamos a realizar, dada la cantidad de actividades que hay el fin de semana, bueno, decidimos hacerlo porque hay artistas anotados, hay artistas inscriptos, hay gente que estamos comprometidas con las cantinas y con el sonido. Así que vamos a hacer la sexta noche, donde vamos a tener la actuación de Juan Carlos Monsalvo, Mario Gil, Joaquín Vilches, el Grupo Huella y como una perlita Rubén Gaitán va a hacer dos recitados. Así que también una noche bastante para todos los gustos, así que bueno, los invitamos obviamente a que sigamos participando del ciclo música en la plaza. Y sí, el domingo 18 ya no hacemos el ciclo, nos trasladamos todos al frente de la estación del ferrocarril, al frente de la Casa de la Cultura, donde vamos a compartir con la gente de la Asociación Vecinal del Barrio San Vicente esto que ya es un clásico en mi cuña maquena, que son los carnavales, bueno, que ellos están trabajando muy bien, están en una comparsa de la provincia de San Luis, nosotros vamos a aportar un número musical con Rolly Sosa, así que bueno, esperemos que la gente también acompañe a la gente del Barrio San Vicente en estos carnavales. Y el domingo 25, el último día ya del último domingo de febrero, vamos a hacer un cierre del ciclo, donde vamos a hacer una entrega de certificado a todos los artistas participantes, vamos a hacer la segunda muestra de artesanos locales, así que estamos ya inscribiendo para esta segunda muestra. Y bueno, así el 25 de febrero damos cierre a este ciclo que para nosotros ha sido realmente exitoso, pero ha sido exitoso por la participación de la gente, porque creemos que el verdadero protagonista de este ciclo ha sido la gente que ha participado y obviamente la presencia en el escenario de los artistas locales. Carlos, bueno, te tengo que preguntar, este jueves hay una invitación también que tiene que ver con lo artístico-cultural en Córdoba. Sí, en realidad hay una propuesta como para comenzar a hacer una temporada de teatro aquí en Vicuña Maquena durante todo el año, de hecho nosotros estamos en un circuito de obras de la Agencia Córdoba Cultura. Esto no tiene nada que ver con la Agencia Córdoba Cultura, sino que es un productor privado que traería la obra La Pipa de la Paz, cuya protagonista principal es la señora Betiana Blum. Esta es una obra que se estrena justamente el jueves 8 en la ciudad de Córdoba y el productor me ha invitado a que la vaya a ver. Y a mí me interesa ir porque, bueno, están todos los contactos hechos como para que el 15 de marzo, el jueves 15 de marzo, estaría aquí Betiana Blum con esta obra que se llama La Pipa de la Paz.